Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Con miedo hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me huieras Y toda mi amargura Quedó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que a mi despreción Merezco yo en ti Sin embargo sigues Hundido a ti existen Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que a mi despreción Merezco yo en ti Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en mí En ti 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 titulado El Perdón, El Perdón de Juan Gabriel, para todos ustedes. Triste el corazón, traje cerca de intento de amor, la verdad no te pude olvidar, soledad no sabes dar, este amor que no hay, por favor, por favor. Perdóname. 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 Tengo acabado entre tú y yo, desde la noche en que dijiste adiós, empecé a olvidar. Olvídalo, ahora yo soy quien dice adiós, mira las cosas tan como son, no me hagas pasar. Perdóname. 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 Soy honesta con él contigo, a él no quiero mentirte al mandador, si tú quieres tenemos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Soy honesta con él contigo, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado. Soy honesto, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado. Soy honesta con él contigo, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado. Soy honesta con él contigo, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo te ayudo a olvidar el pasado. Adiós mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a olvidar el pasado. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor. Mi amor, sé que perdones por favor por amor. Mi amor, sé que nunca tú quieras volver. Yo quiero por último decirte amor, yo te ayudo a olvidar el pasado. Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor por amor. Mi error, mi amor, mi amor. Mi amor, me he venido a pedirte que perdones por amor. Mi amor, 머� disclaimer, earnings por amor. Me molestando yo, he venido a empezar por��고 te adorando el pasado, yo te ayudo a importar el pasado. Mi amor, he venido a pedirte que perdones por amor. Y yo te ayudo a darme el pasado, o te ayudo a decidirle el pasado, un todo.